Bueno, os voy a enseñar mi centro de control centralizado Patiota que es la CCCP y aquí tenemos el Arduino que controla el patio es una caja de botiquín del todo 100 y tiene, por aquí fuera se puede ver, un LED rojo que indica que el sistema está trabajando un LED verde que indica que el sistema está programado para regar aunque hay un riego inminente esto es un sensor de humedad y temperatura y por aquí salen las regletas donde se conectan esto es dos electroválvulas una controla el riego, gota a gota y la otra controla unos nebulizadores aquí está conectado por la red a la red interna de casa y aquí el contenido es un follón de cables impresionante pero bueno se puede ver aquí hay un Arduino Uno con una tarjeta Ethernet la placa de prototipado aquí está una regleta si el de 8 relays 8 relays lo cual uso 4 esto es un transformador de 12 voltios para el Arduino esto es un transformador de 24 de voltaje de UVA de corriente alterna para las electroválvulas las electroválvulas corren a 24 voltios aquí hay un transformador que ahora mismo lo estoy usando porque está todo en fase beta esto es un adaptador usb de una vieja torre que viene muy bien para conectar dos sensores este es un sensor de humedad del suelo que está pinchado en esta maceta un sensor de humedad para bueno no es muy preciso pero bueno te hace una idea y este otro lleva un prolongador usb que controla el servo que da a comer a los peces es este un servo como aquel que hiciera ya hace tiempo pero yo creo que he mejorado con un bebé de pájaros funciona perfectamente porque tu encuentro da la vuelta carga carga la parte de abajo y descarga cuando vuelva a su posición original ahora va y nada esta es la parte de hardware vamos a ver como funciona este es el control del arduino es una página web servida por el ordenador principal en base a la información que por razón le envía arduino entonces informa de la temperatura en el patio la temperatura ambiente la humedad del suelo y valor de la estación de meteoroclimatic cartagena y un valor arbitrario que me inventé yo para determinar cuando riega va a hacer unos cálculos en base a la temperatura viento humedad y tal y indica cuando va haciendo haciendo falta regar aproximadamente cuando llega a unos 80 o 90 ya va haciendo falta regar tiene luego tres botones el alimentador de peces los difusores y el río el alimentador de peces pues puede indicar aquí cuánto esta zona se vuelca le ponemos dos entonces pulsamos por aquí detrás y listo y los otros dos pues ya podéis imaginar que uno controla dos relés a los cuales están conectados dos electroválvulas una controla dos nebulizadores y el otro el sistema de riego entonces le doy activa los difusores y se desactiva y aquí está el resultado aguilla por toda parte enseño el funciono y aquí está el hecho